Juan Alfredo Jordán Romero Juancho, ¿cómo te va? Gracias por atendernos Han sumado a Gabriel Ríos, a Omar Velázquez, a Rafael Barros Silva a Rafinha, Alan Molerque y a quién más, o solo tendrán... Bueno, y lo mantuvieron a La Torre el único extranjero del año pasado que se queda Esta es la estructura de Blumen y el resto de los jugadores porque entiendo que van a tener 35 futbolistas en este torneo corto que se avecina Buenas noches, doctor Dario Buenas noches, buenas noches a toda la mesa A ver, sí, bien, como bien lo decimos nosotros hemos incluido para este nuevo año a la de Ríos, Rafinha a Robelázquez, La Torre y estamos todavía, tenemos presupuesto para un jugador más en este momento estamos viendo aparte de eso tenemos 30 jugadores que de estos 30 jugadores del 80% son de las inferiores del club toda esta planilla que yo te estoy hablando no va a superar los 80.000 dólares mensuales porque eso es lo que está articulado en el plan desde un principio entonces es más fácil cuando vos tenés un plan lo que haces es seguirlo entonces nosotros desde ahí estamos manejando el Blumen 2019 un Blumen con la capacidad de poder pelear pero son conscientes de una realidad es decir, Blumen se queda sin premio en este año hay un tema de una responsabilidad dirigencial que la gente después del 8-0 sacó que es el tema de los 6 puntos que en realidad viene de otra gestión pero que termina los puntos los termina perdiendo la gestión de Jordán y después de eso te quedaste sin premio la gente pese a eso perdiste con Vilterman te aplaudió perdiste con San José te aplaudió esas 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 reacciones de la gente de apoyo al plan porque los chicos juegan porque los chicos debutan porque Blumen hizo debutar un montón de chicos este año y hay un trabajo de menores que se sustenta y se ve reflejado en la primera división etcétera, etcétera pero conforme pasa el tiempo las paciencias de la gente se van acortando y me parece que en este semestre que viene la paciencia de la gente no va a ser la misma que en el semestre pasado para vos para tu directorio y también para tu cuerpo técnico sí, correcto correcto por eso es que nosotros ahora sí estamos ofreciendo los primeros premios nosotros hicimos la apuesta este directorio presentó su plan se basó en el plan trabajó en base a eso ahora sí por supuesto seguramente la hinchada no aguantará tanto aunque están viendo y están conscientes de lo que es el nuevo Blumen son orgullosos vos te tocás con un Blumenista en un acontecimiento social donde hay como siempre Blumenista Blumenista y algún otro equipo y ellos son orgullosos ahora y lo que está sucediendo en el Blumen en su división con el tema del el tema de los puntos es verdad este directorio tiene parte de culpa pero ¿cuál es la culpa de este directorio? este directorio la culpa fue en su momento cuando ingresó tenía una cantidad de dinero para poder cubrir todos los gastos que nos habían presentado en el momento antes de que nosotros entremos a la dirigencia del club pero cuando llegamos resulta que había un montón de pasivos ocultos que al llamarse ocultos recién empezaron a salir aún así se empezó se empezó a conseguir dinero por todos lados y se empezó a cubrir ahora hubieron los tiempos que también no nos ayudaron pero ha aparecido un montón de dinero que en su momento también voy a explicar a toda la familia Blumenista el tema de todo el dinero que se ha invertido en los últimos 15 años en que el dinero que ingresa al club se parte de préstamos sin interés de préstamos de directorio entonces cuando la gente habla a ver un año y medio que ha cambiado y la deuda sigue siendo la misma un momento la deuda sigue siendo la misma en un momento pero resulta que ahora el 50% se debe sin interés y al directorio actual esas son las cosas que están cambiando en el club ahora al decir 80 mil dólares en la nueva la nueva estructura en la familia mensual esto a nosotros nos ayuda a que no vamos a tener durante el año los sobresaltos que hemos tenido en la anterior en la anterior gestión estamos siendo responsables con nuestra familia como corresponde y vos decís pero van a ser irresponsables porque el equipo no va a ser competitivo no es así el equipo va a ser más competitivo que nunca solo que al ser jugadores nuestros y al tener contratos grandes es ahí donde nos podemos dar el lujo y que nuestra familia sea yo creo que de las más bajas del suelo boliviano pero con uno de los equipos más competitivos ahora te hago una consulta más referida a este año que fue tumultuoso hubo momentos en que el equipo quiso parar nosotros en algún momento fuimos testigos de la desesperación en la que entró el directorio porque el equipo paraba antes de Día de los Muertos y se jugaba el clásico y había un montón de cosas y ustedes prácticamente parieron plata no sé de dónde pero parieron y les cumplieron y les cumplieron y les cumplieron ¿cómo cerraron el año? ¿cuánto les deben o no les deben? Blooming cerró el año con una deuda de dos meses ¿no? de los cuales un mes se va a pagar antes de que se cumple el 15 de enero para no tener problemas con el tema de Favoy y el otro mes se va a cancelar antes de que termine el primer mes de enero como corresponde ¿no? efectivamente tuvimos muchísimos problemas cuando se tuvo que cancelar los sueldos porque Garipotito se viene atrasando desde el momento que empezó el director porque empezó cuando se debía cuatro meses de sueldo pero resulta que no eran cuatro meses y han sido cinco y hubo un tema de clásico que se explicó en su momento entonces aparte en los cinco meses eran 80 mil dólares pero bueno eso dejemoslo en el pasado ahora Blooming tiene que estar más tranquilo la dirigencia está más tranquila los hinchas tienen que estar más tranquilos los simpatizantes yo dejé de ver mucho el tema de las redes sociales porque mi familia me lo pidió pero aún así vos sabés cómo es el ser humano lo hace medio escondida lo hace y está cambiando el pensamiento del de lovinista por supuesto le piden éxito deportivo pero cada vez le están entendiendo más a lo que es el negocio de fútbol le están entendiendo que Blooming está cambiando y que el fútbol no va a cambiar desde Blooming ustedes saben que a esta a esta selección de cinco jugadores de Blooming que van a ser titulares han sido llamados y aquí matamos con problemas porque los cinco son titulares en nuestro club en este momento ¿no? y aún así vienen tres cuatro chicos más por detrás entonces lo de Blooming es una realidad y la realidad no se esconde la planilla no va a pasar de los ochenta mil dólares con jugadores de primer nivel y dando pelea hasta el final el caso Leo Vaca Juancho y el caso Arano porque entiendo que hay ofertas por los dos entiendo que también ha habido hoy Leo Vaca se presentó y tiene un problema de salud y no entrenó pero ¿cómo es la negociación? porque se especuló mucho de Die Estrong que había un interés también de equipos afuera del país el mismo el mismo caso con Arano y al fin de cuentas los jugadores se quedaron en Blooming ¿cuál es la realidad en torno a esto? ¿hay o no hay ofertas? claro ofertas hay pero la realidad es esa ellos tienen contratos con el club eso es que tienen que presentarse ese tema también es importante cuando habla uno con los representantes de los mismos chicos u otros representantes que aparecen nacionales como extranjeros y ellos tienen las cosas claras ¿quién define la salida del jugador el club y el mismo jugador y te voy a dar un ejemplo que es clarísimo y lo cuento porque así fue con el club este hombre era un buen negocio para el jugador y para Blooming pero el jugador decidió no ir porque él prefiere jugar en Blooming o salir al exterior lo mismo con el jugador Arano Arano tiene contratos con nosotros tres años más su contrato estipula lo que se le tiene que aumentar hasta dónde se puede negociar el aumento para este año entonces todos los jugadores Blooming son transferibles de año todos son transferibles siempre y cuando puedan pagar lo que Blooming corresponde que es el precio y hablado con el jugador un club nacional que estuvo en la puja por Oriente Petrolero Oriente Petrolero perdón por Arano por ejemplo pero todos tienen su precio y no pudieron llegar al precio del jugador y después resulta que el jugador tampoco quería ir a jugar a esa fila entonces ahí es donde entra el tema que entre todos tienen que ponerse de acuerdo el jugador va donde quiere jugar te hago una consulta más porque llegó llegó Rafinha ¿no? sí llegó Rafinha y llega Rafael ¿cuándo llega Rafael? que yo vi un par de videos y si los videos no son trucados va a tener un goleador sí Rafael Barros llega el día el día domingo ¿no? a estos jugadores se los viene exigiendo más de seis meses tuvimos la suerte y la gracia de Dios de ir a Bahía y en Bahía conocer conocer a alguna gente del fútbol como el presidente del club Bahía que nos hicimos nos hicimos amigos algunos contactos y ahí podemos ver lo que es el mercado brasileño un mercado que realmente no se le ve mucho porque es un mercado relativamente caro pero si vos venís y haces el seguimiento puedes entrar en las negociaciones como corresponde y en la famosa parcería como hablan los brasileños ¿no? porque todo es negocio y el fútbol es también globalizado es una globalización en el fútbol entonces donde vos ofrecís negocio vos sos negocio vos sos lo mismo un club boliviano es lo mismo que un club brasileño y desde ahí nosotros hemos podido cumplir con todo lo que es nuestro presupuesto y poder traer estos jugadores efectivamente también lo pude leer o lo escuché traen jugadores de la segunda división del Brasil fíjense cómo es la segunda división del Brasil y qué jugadores están ahí porque resulta que si dicen de la segunda división es un campeonato porque el otro campeonato que se juega en los estados todo en una primera división entonces son jugadores que en algún momento uno decía que no podrían venir al fútbol boliviano pero ahí están con una buena negociación una buena charla y un buen negocio para todos que están llegando estos jugadores que los mediantes van a ayudar a que el club logre sus objetivos hablando con la gente de Radio Cooperativa de Chile me decían que había un interés hoy me preguntaban ayer que había un interés y no pudimos hablar yo te llamé muchas veces y no me atendiste había un interés de Blumen por el delantero de la de Concepción de la Universidad de Concepción Jean Paul Pineda y está publicado hoy en algunos portales de fútbol de Chile ese es el jugador que te falta de ese jugador ¿hablas o no? No, estoy hablando que esas son más o menos las características y eso es bueno y es también un orgullo para dicha un luminista que al llegar una noticia yo no sé cómo se filtra una cosa y la otra pero vos fijate ya la sacan en los periódicos más importantes entonces quiere decir que Blumen es un equipo reconocido internacionalmente y es importante para cualquier traspaso de cualquier jugador el jugador primera yo he tenido la oportunidad de charlar con él es un gran jugador acaba de traer su campeón en Chile y estamos viendo si es que se puede porque vos sabés que a veces uno quiere un jugador de unas características pero no puede ser responsable de traer algo que no vas a poder pagar y después te ves el figurino como dijo Romín y te hace rato entonces estamos ahí él me está malizando también es un solo jugador el que nos falta para poder encarar todo el campeonato 2019 bueno eh ¿cuándo venís al programa? invítame invítame y ya vamos a estar por ahí contestá pues contestá si no contesta mandar un correo electrónico ya le voy a contestar te voy a decir que José Dario lo que le digo siempre a mis hermanos que la tercera vez no te contesto es porque no quiero hablar con vos ah ya muy bien un saludo querido amigo saludos chau 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 guancho estamos hablando ya chau gracias muy amable bueno ahí está el presidente Blumín y esta realidad que se encuadra en un concepto de orden económico administrativo que se encuadra a su vez dentro de un plan de desarrollo de menores la información te acuerdas que ayer te dije que me llamó me llamó un colega de Radio Cooperativa de Chile para consultarme sobre esto y le dije que no tengo la menor idea de cuáles son las visiones de Blumín pero ayer ya era noticia en Chile hoy fue publicado en algunos portales de fútbol de Chile la avenida o no de este futbolista no quiso decir hay una negociación eso está claro pero no está cerrada hay una posibilidad también de un jugador paraguayo que eso me lo preguntan a mí de la Argentina no me acuerdo en qué club juega pero es un chico sub-23 que por espacio dentro de los grandes de Argentina por espacio no juega entonces quieren prestarlo darlo entregarlo un tiempo ¿te acordás lo que pasó con Ceballos cuando vino aquí por primera vez? esa historia más o menos o con Mesidoro una historia así y eso tiene que ver con el buen relacionamiento que ha logrado Blumen internacionalmente en este tiempo se van a enojar mis amigos empresarios representantes pero mientras más lo salten más barato ¿no? porque voy a hablar con el jugador que pide tal cosa aparece el empresario y paga más plata y muchas veces no ni para el jugador pero bueno no importa no nos amarguemos con eso ese es el panorama más o menos lo que dice